En primer lugar, decir que hoy me siento emocionada, expresamente quería venir yo hoy aquí para acompañar a los concejales por dos razones obvias para aquellos que me conocen. En primer lugar, el motivo de la presentación, pero en segundo lugar, el lugar en el que nos encontramos, un lugar inigualable en la zona y donde mucho o algo tuvimos que ver algunos de los que estamos aquí junto a todos los vecinos y del que me siento enormemente orgullosa de mi época de alcaldesa. Pero lo importante es que hoy estamos junto al organismo que tiene el ayuntamiento más importante para poder revolucionar la cultura, el conocimiento y poder llevarlo a los pueblos, a los barrios, que esa fue la esencia y el motivo con el que se creó la Universidad Popular. Hemos aprovechado que se cumplen 40 años para hacer una cuidadísima, muy amplia y ambiciosa programación, no solo junto al gran equipo de hombres y mujeres que conforman la Universidad Popular, sino también liderados por el director Pepe Macián. Y queríamos contribuir a que las generaciones venideras, presentes y futuras, conozcan las raíces de su entorno, se enamoren de ellas y puedan ser también los mejores embajadores para distribuirlos alrededor de todo el territorio, no solo el nuestro, sino a través también de otras regiones. Por eso para todos es un orgullo el celebrar el 40 cumpleaños. Algunos no lo entenderán, pero es que cuando llegamos al gobierno y vimos cómo estaba la Universidad Popular, dijimos que había que armarse de valor, darle la vuelta y que se pareciera a la Universidad Popular que nació con Carmen y con Antonio. Con esa pareja histórica y emblemática que pusieron todo y que tenían muy claro el porqué y el para qué de la Universidad Popular. Y por eso no es casual que nos encontremos aquí, en el Museo Etnográfico de los Puertos de Santa Bárbara. ¿Por qué? Porque es el enclave fundamental de la cultura popular y un escenario perfecto para conocer y difundir los secretos del día a día de la historia del municipio de Cartagena y sobre todo de las gentes que vivieron en esta zona. He hablado del gran equipo humano de la Universidad Popular, pero es cierto que no se hubiera podido hacer sin la implicación y la colaboración de las juntas vecinales, las asociaciones de todo tipo, todo el tejido social de la zona oeste. Y un aspecto que me gustaría destacar de estas jornadas culturales es que se trata de un proyecto comunitario y un proyecto participativo. Y eso es lo que hace ambicioso, grande y rico el proyecto. ¿Por qué? Porque hablamos de más de 30 asociaciones y colectivos de vuestra zona. Se trata de dar a conocer nuestras tradiciones populares a través de la música, de los bailes, los oficios, los juegos tradicionales, la gastronomía, en definitiva, la misma tradición oral, como se hacía antiguamente, de boca en boca. Solo me queda, ahora sí, que nos ayudéis a trasladar a la gente, a animar a todos aquellos a que se inscriban a través de la web de la Universidad Popular. ¡Gracias!